Se graba por aquí con Paqués Sacrificios Y márquenle pariente, dice Que sacrificio Olvidarte si te quiero Como se quiere A un amor que es el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabrá Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Yo no te culpo De sentir lo que ahora siento Pues te alejaste Sabrá Dios Si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Que yo voy Y siempre te busco Con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo De sentir lo que lo siento Pues te alejaste Sabrá Dios Si jamás te vuelvo a ver Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor que es el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Pues te alejaste Sabrá Dios Si jamás te vuelvo a ver A la hora que damos De sacrificio Gracias ¡Saitan!